No me calienta ni el sol la luna No me ilumina la estrella que me guiaba Ya desapareció, se fue con otro amor La reina de mi vida la llamó Y después de tanto tiempo Ella aparece en mi cielo Me pregunta tú qué has hecho Y yo le digo llorar Me pregunto ella por ti Pero jamás volverá Se le ve tan feliz Mientras yo a ti Aún te miro triste Ya deja de llorar Ya deja de sufrir Por siempre la perdiste No merece tu llanto No pienses en ella Recuerda te lo dije Y no más compadrito Si supiera Lo apunto lo extraño Y después de tanto tiempo Ella aparece en mi cielo Me pregunta tú qué has hecho Y yo le digo llorar Me pregunto ella por ti Pero jamás volverá Se le ve tan feliz Mientras yo a ti Aún te miro triste Ya deja de llorar Ya deja de sufrir Por siempre la perdiste No merece tu llanto No pienses en ella Recuerda te lo dije ¡Gracias! ¡Gracias!